Con el patrocinio de Singlas, poder desengrasante. Buenos días, damita de Barranca Bermeja. Un capítulo más de su programa A Pedir de Boca. Hoy, como ya vieron en el recetario, vamos a hacer un rico pastel de tallarines. Una receta más bien casera. Me lo enseñó mi mamá hace un montón de años. Quiero compartirla con ustedes y además compartirla con un tremendo invitado que tengo hoy día. Alguien importante en esta ciudad, un profesor ya en estos días, ¿cierto? Va a informarnos, nos va a contar qué está haciendo, en qué está trabajando. Nuestro gran amigo, Darío Echeverry Serrano. Hijo de nuestro alcalde. ¿Cómo está, Darío? Marco, muchísimas gracias. Un gusto en tenerlo aquí, de verdad. Un privilegio para mí, ¿cierto? Un honor. Un honor para mí, de verdad que sí. Para mí también, muchísimas gracias. Porque, gente, lo que yo siempre le digo a mis invitados jóvenes, nosotros los viejos nos hemos mandado mucha embarrada. ¿Para qué? ¿Cierto? O sea, tenemos el problema de la contaminación del medio ambiente, tenemos el problema del conflicto, ¿cierto?, en Colombia. Ustedes, los jóvenes y sobre todo profesionales como tú, deben ayudarnos y ayudar a todo el país a salir de este entuerto que tenemos, ¿cierto? Y yo sé que a ti te apasiona el tema, eres politólogo, y quiero que me cuentes tu visión general del país en este momento. Marco, muchísimas gracias por la oportunidad, por estar aquí en tu programa. La realidad es compleja. En este momento el país no está pasando por el mejor momento, en términos económicos, en términos sociales, pero en medio de la oscuridad se ve una luz muy bonita al final del túnel y es la posibilidad de que tomemos la decisión como país y avancemos en el camino de la paz. Y el primer paso, o uno de los pasos que podemos dar, muy importantes, muy seguros, es lo que se viene ahorita, que es refrendar los acuerdos de paz que se vienen trabajando con las FARC en La Habana. Creo que es la oportunidad que tenemos, histórica, de un poco lo que usted decía, que es que no podemos seguirle heredando a las siguientes generaciones problemas, conflictos, sangre, muertos, sufrimiento, dolor. Entonces estamos en esa posibilidad de decirle a las próximas generaciones, mira, asumimos nuestra responsabilidad, pero no le vamos a entregar el país peor que como lo recibimos nosotros, sino lo vamos a entregar un poquito mejor. Mejor, exacto. Y son ustedes los jóvenes, ustedes que de alguna manera... Es espantoso... Tú sabes que yo soy chileno, ¿ves? Un país donde mucha gente joven como tú nació y creció en dictadura. ¿Sí? O sea, cuando estaba Pinochet a cargo del país. En dictadura, estricto, no había libertad de expresión, no había libertad de prensa. Y llegó un momento en que la gente decidió salir de eso. Entonces te das cuenta cómo cambias de un momento de dictadura a un país ya más libre, no completamente democrático, pero más libre, con mayores libertades. Entonces yo siento que ustedes nos van a ayudar a que va a llegar un momento, Darío, en que, vamos a decir, a partir de hoy somos libres, libres de esa guerra, libres de esa matanza, libres de ese derramamiento de sangre. Y yo sé que ustedes lo van a lograr. Lo digo ustedes porque son los jóvenes los que llevan la batuta aquí, la bandera de lucha y tienen las cositas claras. Entonces, ¿por qué te invité? Porque quiero que tú le digas a la gente qué es lo correcto, ¿cierto? Marco, es que usted lo dijo, que tal vez a los amigos chilenos, los hermanos chilenos, pueden entender lo que es pasar de un momento muy complicado a uno pues no perfecto porque usted mismo lo dijo, no es perfecto, nada es perfecto en la vida, pero pudieron ver la diferencia de pasar de la dictadura a una democracia, con todas las limitaciones, con todos los problemas, con todo, pero ustedes aprecian y saben lo que les pasó y lo vivieron en carne propia su generación y le entregaron a la siguiente generación su mejor país. Cuando hablamos un poco del tema de la paz y de refrendar unos acuerdos, dicen, no, pero es que estos señores son X, Y, Z y tienen toda la razón. El problema es cómo hacemos para no seguir en el círculo vicioso de la violencia, de la venganza, del dolor, del sufrimiento y cómo hacemos para, de alguna forma, construir un país diferente. Diferente. Dándonos, puede ser muy escueto, dándonos plomo no vamos a resolver el asunto. Exacto. Porque llevamos dándonos plomo 50 años y no se ha resuelto el asunto. Yo creo que es momento de mirar una opción diferente para resolver el problema. Usted, yo alguna vez dije, o todo el mundo lo dice, usted coge naranjas y saca jugo de naranja. Exacto. Usted no saca ni jugo de coco, ni jugo de maracuyá, saca jugo de naranja. Llevamos 50 años dándonos plomo y resultado muertes, dolor, sufrimiento. Claro, lo que tiene eso, el que a hierro vive, a hierro muere, ¿no? Exactamente. Entonces busquemos una alternativa diferente. Si queremos jugo de maracuyá, pues no exprimamos naranja, sino exprimamos o jugamos maracuyá. Y ahí vamos a conseguir ese jugo. Entonces la idea para las siguientes generaciones es, venga, no va a haber nada perfecto. Y en términos sociales no hay nada perfecto y usted conoce, los cambios no son fáciles. Pero sí tenemos la oportunidad de construir un país diferente en el camino de mejorar. Perfecto. Y si le apostamos a eso, vamos a mejorar. Absolutamente. Y hablando, bueno, a mí me apasiona mucho el tema. Yo soy amigo, hermano de este país que me acogió tan lindamente y quiero aportar desde este pequeño programa, un último programa, a eso, lo que tú estás diciendo, a un nuevo Colombia, a una nueva vida, a una vida en paz. Pero vamos a ir a cocinar también, ¿te parece? ¿Te gustan las pastas? Mucho. Voy a hacer un pastel de tallarino muy rico que me enseñó mi mamá, ¿cierto? Yo sé que te va a gustar, lo preparamos juntos, ¿te parece? Perfecto. Vamos a la receta y volvemos a cocinar con mi amigo Darío. Pastel de tallarines. Ingredientes. Media libra de espagueti. Una taza de jamón picado. Media taza de queso. Una taza de champiñones. Media taza de leche. Dos cucharadas de harina de trigo. Sal, aceite, pimienta. Listo. Ve, como yo, Darío, entonces tengo... Yo cociné aquí los espaguetis, ¿cierto? Una agüita normalito con sal, listo. Calientito aquí, entonces, porque una vez que tengamos aquí la salsa que usted me va a preparar, le vamos a agregar esto acá y vamos a armar el puentecito. Entonces, yo quiero saber, Darío, primero que nada, de cocina. ¿Qué te gusta comer? Yo soy, digamos que un aficionado a la cocina, pero nunca he aprendido. Ya. Pero lo primero que he aprendido, lo primero que me enseñaron fue hacer pastas. Pastas, sí. Pero cocina, mete las manos en la cocina. Sí, sí, sí. Le ayuda a la señora, ¿sí? Creo que cocino más que mi señora, ¿no? Ah, ya. Espero que no vea el programa porque me regaña. Pero lo intento. Realmente respeto mucho y soy admirador de la cocina y quisiera algún día dedicarme a aprender. ¿Dedicarte, sí? ¿Te gusta? Sí, sí, sí. Me parece un arte subvalorado, pero a la altura de cualquier arte. Sí, pero ¿tienes algún plato que tú digas, este plato a mí me queda espectacular? O sea, yo un día voy a la casa de Darío y... Hasta ya no. Yo intento y me desordeno haciendo pastas y invento alguna bañada con carne. ¿La rocita? No, Lolita. Sí, algunas cosas por ahí, pero quiero aprender. ¿Y qué te gusta comer, entonces? ¿Qué es el plato que le preparaba la mamá, la abuelita, no sé? No, 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 no. A mi señora y a mi mamá pastas. ¿Pastas? Pastas boloñesas. ¿Y algún sabor que te traiga a la infancia? No, pues imagínate... ¿Aquí? La arepa santanderiana, por ejemplo. Esa viene con chicharrón, ¿cierto? Exactamente. De maíz amarillo. Sí. Esa es un plato que me acuerdo de la niñez. Esa sí me gusta a mí, esa un poquito. La arepa de la otra arepa normalita la encuentro un poquito de sabrida, pero... Es de sabrida. Aquí vaya revolviendo porque el éxito de esta salsa va a ser suyo. Es bastante de sabrida, pero la... ¿Cómo es que se llama? La pasta... La arepa amarilla es delicioso. Sí, es rica. Claro. Y es santanderiana. Y la hacen a veces como en leñita, no sé, yo he visto... Claro. En el camino cuando uno va a Bucaramanga, parece así. Ah, bueno. Esa es arepa de choclo. Es rica. Es diferente. Sí, es rica. Es diferente. Ok. Que es maíz pelado y queso. Es diferente. Es dulce. Esta... Ok. Esta que hacemos es... ¿Cómo es que se llama? Es salada. Salada, sí. Tiene ahí el chicharrón. Tiene ahí el chicharrón. Sí. Exactamente. Entonces es diferente la arepa santanderiana. Darío, y cuéntame, yo ya sabes que... Porque ya yo conozco cierto un poco de ti y de la familia. Para ti es un orgullo, un privilegio ser el hijo del alcalde. Es un privilegio, es un orgullo, es también una responsabilidad. Eso es lo que te iba a decir. Pero sobre todo para mí es un orgullo ver que mi padre, después de trabajar tanto, de intentarlo tanto, logró... Y querer tanta barra. Lógicamente que nadie se mete en ese proceso tres veces porque no quiere la ciudad. Quiere mucho la ciudad. Porque ya sabemos que otros candidatos terminaron, perdieron y al otro día ya estaban fuera. Entonces ahí se ve el cariño. Lo dijo usted, Marco, no lo dije yo, para que no digan... Para que no digan que yo... Yo no voto, pero yo soy parte colombiana y me doy cuenta, ¿no? Ah, bueno. Entonces aquel que sigue aquí luchando y que esté y ganó, perdió, sigue aquí trabajando para esta ciudad. Y va a seguir acá. Entonces, y él lo hizo una vez, lo hizo otra vez... Y siguió viviendo acá y siguió trabajando por la ciudad. Exacto. Eso es cierto. El que persiste conquista, ¿sí? Exactamente. Le agregamos entonces el jamoncito. No saltearlo mucho porque van a empezar a saltar por la cantidad de agua que tiene. Entonces le vamos a agregar ahora champiñoncito, ¿cierto? Sí, señor. Agreguele entonces en esta parte que le vamos a agregar una buena cantidad de sal, ¿cierto? Para que nos quede rico. Vaya revolviendo. Si se le pega, este se le quema. Va a ser su responsabilidad. Miércoles. Si me falla el plato esta vez... Menos mal que por acá hay un... ¿cómo es que se llama? Un extinguidor. Listo. Le agregamos sal y un poquito de pimienta para darle el toquecito, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, está dedicado, me dijo, a la docencia. A la docencia en estos momentos, señor. Lindo trabajo, señor. Es un placer y es una responsabilidad también. Es difícil ser docente. Inspirar jóvenes es lo más complicado, pero bueno, ahí estamos en el trabajo. No, y que yo siento que un profesor tiene que ser creíble, ¿cierto? O sea, porque el joven que está ahí a los lados tiene que creerle al profesor más allá de lo que está diciendo. Pero, y ahora en la época de los celulares, de la información, es difícil tener la atención de los jóvenes. Los jóvenes están pendientes del aparato, no de uno. Entonces, uno tiene que competir, además de educarlos, con ese aparato. Y no solamente los jóvenes. Bueno. Están pendientes los jóvenes, los hijos, las señoras. Todo el mundo. Todo el mundo, sí, es cierto. Yo he ido, lamentablemente, yo he ido a restaurantes a comer. He visto parejas que van a cenar y cada uno con su teléfono. Y no lo entiendo. La verdad, me cuesta entenderlo. Y es cierto, es una enfermedad que tenemos. Sí. La enfermedad del siglo XXI. Sí, pero qué poco valor le estamos dando en ciertas circunstancias al tiempo de estar con la pareja, de estar con los hijos. Al rato ha sido rico, es bueno, es listo. Es una creación, una tecnología interesante, entretenida. Pero démosle su espacio. Es que no hemos aprendido. Tal vez porque es tan nueva esa tecnología que no la hemos aprendido a usar todavía. Eso nos va a provocar. Es una... Mientras aprendemos nos va a costar un poco de lágrimas poder aprender a usar bien. Porque es una lástima lo que está pasando y en eso sí estoy de acuerdo con... ¿Cierto que sí? Claro que sí. ¿Qué le parece si en esta parte uno debería siempre probar lo que está haciendo? ¿Cierto? Hay gente que dice que no. Hay teorías que dicen que no, que no lo voy a probar, que uno no debe meter la cuchara. Eso es mentira. Sí. Yo lo que le digo a, por ejemplo, a Julie, la niña que trabaja conmigo, a la chiquitita que anda por ahí revolviéndola. Sí, sí, sí. Es que uno tiene que, para vender, uno tiene que comprar. O sea, ¿qué significa? Tiene que convencerse que está rico. Que está rico, claro. Para después poder ofrecerlo. ¿Cierto? Le digo lo que a la cara es... ¡Mmm! ¡Mmm! Le está quedando bien. Le falta revolver, pero le está quedando bien. Aquí está en la cabeza. Antes que se me olvide, antes que se me olvide, recordarle que por encargo de agua de Barrancabel Hermeja, ¿cierto? Nos han pedido, nos han solicitado ahora con gente profesional, que lo vas a decir tú, que le vas a decir a la tramite que hay que cuidar el agua. ¿Qué te parece? Por agua de Barranca Hermeja, hay que cuidar el agua. Es nuestro recurso más importante. Sin agua no hay vida, entonces tenemos que cuidar mucho el agua. Exacto. Ahorrarla, cuidarla, conservarla, no contaminarla. Hay que hacer todo lo posible y todos los esfuerzos para cuidar el bien más importante que tenemos que los seres humanos. El agua. Lo dijo un profesor. Ni más ni menos. Darío, imagínate que el gobierno está apuntando a desarrollar la parte turística. Entonces, si no cuidamos la ciénaga, el río, imagínate cómo vamos a ir a pasear por un río contaminado, una ciénaga contaminada. No, y si no tenemos agua para cuando lleguen los turistas, sus cosas básicas tampoco van a venir. Y lo más bonito, claro, lo más bonito es que cuando tú vayas a una ciénaga a ver los peces, las aves, pero si eso está contaminado no va a haber, no va a existir. Y aquí hay ciénaga muy bonitas para ir a ver. Sí, sí. Mira, yo aquí voy a disolver un poquito de harina de trigo, ¿cierto? En agüita. ¿Para qué? Para darle consistencia a esa salsita que tú tienes ahí. Le vamos a agregar un poquito de agüita. Exacto, perfecto. Y con esta harinita, con esta harinita ahí soltada en agua, la vamos a espesar. Una vez que está espesa, bien espesita, le vamos a agregar entonces los tallarines o los espaguetis, ¿cierto? Sí, señor. Listo, le vamos a agregar un poquito más de agüita. Tú sigue revolviendo porque esto te lo va a espesar. La queremos bien espesita para que cuando la llevemos al horno entonces nos monte un pastelito, ¿sí? Ah, ok. ¿Te parece? Sí, señor. Entonces ya vas a aprender a hacer las pastitas de una forma diferente. Yo sé que te va a gustar y vas a llegar a la casa, mira lo que aprendí, esposa mía le vas a decir, ¿cierto? Hoy cocino yo. Yo creo, yo tengo una teoría, siempre le digo a mis invitados que cocinan, tengo una teoría al respecto. Revuelva, revuélvala, revuélvala con energía. Eso es, bien. Va a quedar espesita, eso es, listo. Una vez que esté espesito, revuélvelo bien, ¿cierto? Le vamos a agregar un poquito de agüita, que no se le queme, ¿cierto? Esto va a quedar rico, no se preocupe. Exacto, ahí, ya. Listo. Que quede espesito, bien. No se preocupe por eso, revuélvalo bien. Estoy preocupado, estoy preocupado. No, no se preocupe, aquí todo resulta. Están llamando a los bomberos. Lo arreglamos. Por aquí estoy escurriendo la gente. Lo arreglamos. Está corriendo por acá. No, aquí tenemos agüita. Perfecto. La productora la veo preocupada, asustada. No, que preocupada, para nada. Perfecto. Bien revuelto, bien revuelto. Y ahora le agregamos los espaguetis, mira. Estos espaguetis ya están un poquito escurridos, tenemos un poquito de agüita acá. Listo. Y se lo agregamos ahí. Y lo revuelve bien. Puede ser en una olla grande, puede ser en lo que tenga, que caiga todo esto, ¿cierto? Ok. Perfecto. No necesariamente tiene que ser un wok. Puede ser un sartén, una olla, lo que sea. Listo. Vamos a revolver bien esto, entonces nos vamos a ir a la primera pausa, ¿cierto? Porque estamos entretenidos aquí cocinando y conversando. Una pausa cortita, ¿cierto? Antes de irme a la pausa, le recuerdo para que le diga a su señora, a su señora madre, a su señora esposa, cuando necesita el producto de belleza. Distribilleza Ángel. Distribilleza Ángel. Ahí encuentra todos los artículos cosméticos para el cabello, para todo. Entonces usted le dice a la señora ahí, allá encontramos de todo, ¿le vale? Perfecto. Y a buen precio, listo. Perfecto. Corte comercial y volvemos enseguida con mi amigo Darío a terminar este pastel de tallarín. Está quedando, pero rico. Casamuebles Galería, para tocarlo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Línea especializada en nutrición, reparación, hidratación, anticaída y crecimiento. Tratamientos milagros, productos 100% naturales, libres de sol y parabenos. Milagros Barranca Bermeja. En Adrián Variedades se encuentra lo mejor en decoración, juguetería, bisutería, billeteras, bolsos, ropa interior, trajes de baño y pijamas. Adrián Variedades, el regalo perfecto. La mejor opción para persianas, paneles japoneses, romanas, cheer elegance, enrollables en blackouts, mantenimiento y lavado de muebles, los encuentras en Cortilanas. ¿Estás buscando la mejor publicidad para tu negocio? Tenemos la solución. Pauta de alto impacto. Digital Publicity. La evolución de la publicidad. Ven a distribuir Yesa Ángel y encuentra una amplia variedad de tintes, esmaltes, maquillaje, accesorios, perfumes, cremas, champús y tratamientos para el cuidado corporal y del cabello. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4. Mmm, están a pedir de boca. Déjate sorprender en la Sala de Belleza Prince. Disfruta de diseños exclusivos de uñas con esmaltes americanos. Lunes y miércoles, 20% de descuento. Calle 61, número 1936, Barrio El Parnaso. En Fábrica La 45 encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Tu hogar y oficina iluminalos con Megaled. Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. Listo, hemos vuelto, mire cómo le quedó sus tallarines. Ricos, ¿no? Se ven delicioso. Se ven ricos, ¿eh? Cremita blanca, ¿cierto? Menos mal que usted me ayudó, si no hubieran quedado... No, esto es su creación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a rellenar estas porciones aquí, porque las tenemos que llevar al horno, ¿le parece? Ok. Entonces, está caliente, no nos vayamos a quemar. Está como calientito. Listo. Ahí sí. Vamos a rellenarlo, los vamos a cubrir con quesito, ¿le parece? Perfecto. Y lo vamos a llevar al horno y todo, ¿eh? ¿Le ayudan algo? Claro, pues. Acercarme ahí. Juntos vamos a construir el plato, juntos vamos a construir la paz. ¿Cierto? Así es. Juntos vamos a construir un Barranca Bermeja mejor. Así es. ¿Cierto? Sí, señor. ¿Cómo ver el futuro? Está complicadito, ¿cierto, Darío? No es un futuro fácil, es un futuro con muchos retos para la ciudad, pero tenemos que hacer el esfuerzo de sacarla adelante. Aquí vamos a ver de qué, como dicen ustedes, de qué estamos hechos, ¿no? Ahí es donde tenemos que demostrar de qué estamos hechos. ¿Listo? Listo con eso. ¿Cierto? Que aquí vamos a ver de qué estamos hechos. Los momentos difíciles. Yo confío plenamente en la gente de Barranca, sobre todo... La verdad, mire, yo no quiero ser, como dicen aquí, lambón. No quiero ser lambón, como dicen, pero yo consideré que su papá fue muy estratega en todo lo que fue su trabajo de campaña y todo. A mí me gusta mucho que fue muy estratega. O sea, usó estrategias adecuadas y que lo llevaron, digamos, finalmente a conseguir hacerse cargo de esta ciudad. Y eso de ser buena estratega significa que es capaz de tomar buenas decisiones en los momentos críticos. Entonces, eso me tiene a mí un poco tranquilo, digamos, sabiendo que es estratega, que sabe, quizás no sea tan político, quizás no sea tan orador como muchos políticos, que como anteriores políticos hemos tenido que hablar, tener una labia, pero al final nos dejaran en calzoncillos, ¿sí o no? Entonces, él no tendría esa labia, pero se ve que es más de trabajo, más estratega, tiene capacidad de tomar mejores decisiones. Y eso me tiene más tranquilo, porque la situación económica está complicada. Muy complicada, sí señor. Lamentablemente. Tú como profesional, como profesor, ¿qué le recomendarías a esas mamitas que están sufriendo hoy en día en Barranca Bermeja? ¿Qué tranquilidad le darías a ellas? Uno, que hay que tener paciencia, hay que ser creativos, buscar alternativas diferentes para generar ingresos, hay que ahorrar lo poco que se pueda, no se puede, en este momento lamentablemente no estamos para malgastar el dinero, hay que gastar el dinero en lo que se necesita. Y tercero, hay que buscar formarnos, educarnos en cosas diferentes a las tradicionales. Porque ya el tema del petróleo, en ese momento no hay trabajo para todo el tema de los empleos o de las profesiones, o de las ocupaciones dedicadas a la industria. Hay que buscar formas nuevas de empleo, formas nuevas de campos nuevos de acción. Entonces hay que buscar educarnos en esos elementos diferentes y en esos elementos nuevos. Hay que trabajar y hay que estudiar en el tema de logística, en el tema industrial, en el tema de turismo, en el tema suyo, en el tema gastronómico. En el tema gastronómico. O de la televisión me estás diciendo. Ambos, ambos, ambos. No, mentira. Porque no, la ciudad necesita gente profesional en el tema de la gastronomía. Sí, claro. Muchos saben cocinar y muy bueno, pero hay que profesionalizarlos, hay que darle más herramientas. La ciudad también se puede vender como un sitio de gastronomía muy especial y hay que aportarle. Tenemos que dar un poquito más de identidad, porque no teníamos identidad, éramos petroleros, pero ¿el petrolero qué? O sea, hoy tenemos que dar la identidad a la ciudad. Ahí es un poco el reto también suyo de que nos ayude a ver cómo trabajamos a hacer una ciudad gastronómica. Por supuesto. Porque usted, por ejemplo, el eje cafetero lo dice todo. Claro. Pero fíjese que no solamente el café. Tienen los mejores charizos, ellos consideran que tienen las mejores arepas, entonces ellos se han buscado y se han ampliado. Nosotros no hemos quedado aquí en que somos petroleros, pero ¿qué? ¿Cuánta gente trabaja en petroleros? Y hay que profesionalizar todo el tema de la gastronomía local. Hay gente que está trabajando en ese tema, hay que ayudarlos, hay que ser curiosos y hay que trabajar en eso. Listo. Entonces, pusimos los tallarines, ¿cierto? Sí. Ahí, el pastel que está armado, quesito, y los vamos a gratinar. ¿Qué significa, cierto? Los vamos a poner en el hornito para que el quesito se nos funde y se nos dore un poquito, ¿le parece? Perfecto. Y ahí van a estar listos para, pongámoslo acá, uno para usted, uno para mí. Y no hay más, a nadie más le vamos a dar. ¿Qué le parece? Bien egoísta. El camarógrafo quedó para afuera. No, para afuera todo. Y lo vamos a poner ahí hasta que esté doradito, ¿le parece? Perfecto. Antes de irme a comerciales, porque me entretengo hablando contigo, Darío, la verdad, un consejito lo veo con su buen reloj, ¿cierto? En Willy Jones también encuentra ahí los mejores relojes, ¿cierto? Joyería, accesorios, bolsos, cualquier cosita que necesite para la señora, un regalito, un presente, ¿cierto? Ahí va a encontrar buenos pesos y lo van a atender como se lo merece. Como un cajero, ¿le parece bien? Muy bien. Listo, entonces nos vamos a la última pausita. Terminamos que esto se gratine y volvemos a comer, ¿le parece? Perfecto. No se separen de las pantallas para que vean cómo queda el pastel que hizo mi amigo Darío. Aquí, rico. ¿Dónde? En A Pedir de Boca. Casa Muebles Galería, para tocar lo mejor, visítanos en la calle 49, número 2079, teléfono 620-1962, Barranca Bermeja. Línea especializada en nutrición, reparación, hidratación, anticaída y crecimiento, tratamientos milagros, productos 100% naturales, libres de sol y parabenos. Milagros Barranca Bermeja. En Fábrica La 45, encuentras un amplio surtido en cocinas integrales y mesones, al mejor precio y calidad. Visítanos en la calle 45, número 1966, Bucaramanga. Teléfono 652-2297. Ven a disfrutar conmigo el sabor de las ricas empanadas chilenas, acá en el Paseo de la Cultura, kiosco número 4, mmmm, están a pedir de boca. Tu hogar y oficina iluminalos con Megaled. Dale la claridad, el color y el ahorro de energía a tus espacios. Encuéntranos en la carrera 13, número 4964, Barrio Colombia. ¿Deseas tener unas compras variadas, de moda, calidad y con mucho estilo? Visita Adrián Variedades, el regalo perfecto. Únete a las marcas que hacen parte de la evolución de la publicidad. Solo faltas tú. Digital Publicity. Descubre las ventajas de comprar al mejor precio en Distri Belleza Ángel, donde encuentras los productos más vendidos en el mercado. Únicos distribuidores de tintes Fusion Colory y marca Maway. Sala de Belleza Prince te brinda lo último en tendencias en tintes, cortes, peinados, diseño y sombreado de cejas, extensiones de pestañas, pelo a pelo e innovación anti-envejecimiento, en el cuidado de la piel y mucho más. Amita, volvemos entonces con mi amigo Darío. Mientras se termina de hacer el pastelito ahí en el horno, mire que está quedando rico, ¿cierto? Fundiéndose el quesito. Le presento a mi mejor aliado de la cocina. Zingras. Se lo voy a regalar para que se lo lleve a la casita. Los amigos de Multin se me dicen, invitado que tenga, invitado que se lleve un Zingras. ¿Le parece Darío? Muy bien. Y le voy a mostrar las maravillas, las cualidades. Miren, poquito, quita toda la grasa, deja todo limpio. Miren, miren mi cocina. Como es de bonita y con esto queda mejor. ¿Ve? ¡Uh! Pero maravilloso. Y es biodegradable, ¿cierto? Está realizado con productos naturales, no contamina el medio ambiente. ¿Qué le parece? Perfecto. Entre más amigable con el medio ambiente, mejor. Claro, creado por profesionales jóvenes como usted. Entonces, siempre pensando, nosotros no nos preocupábamos. En el tiempo antiguo no nos preocupábamos de nada. De nada. Vivíamos así como pajarito, como dice mi mami. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ya la embarramos. Lo que sí, yo como viejo, si bien la embarré, lo que sí ahora hago es apoyarlos y ayudarlos en todo lo que ustedes puedan. Ustedes nos llevan. Ahora nosotros vamos detrás de ustedes. ¿Qué hay que hacer? Ahí vamos nosotros. ¿Cierto? Obedientes. Obedientes, ¿cierto? No, sí, es verdad. Pero bueno, hoy en día alguien decía por ahí que lo que pasa es que antiguamente había personas que eran dueños de los conocimientos. O sea, el jefe, por ejemplo, el jefe en una empresa es el que sabía. O sea, echaban al jefe y no había como echar a andar esa máquina. Hoy en día, eso ya no es así. El líder ahora tiene que ser innato. Por ejemplo, como el alcalde, tiene que ser innato. Tiene que ser un líder porque la información está en todas partes. Oiga, el otro día veía en una noticia unos ladrones en un país de Europa. Entraron a robar un banco y se encontraban con una bóveda. No hallaban como abrirla. ¿Cierto? ¿Qué hicieron los tipos? Conectaron un computador, buscaron en Google cómo abrir una... En serio, se lo prometo. Cómo abrir la bóveda y los tipos vieron y abrieron y se robaron la plata. ¿Cómo se dieron cuenta? Porque los tipos dejaron todo prendido y dejaron la página abierta ahí. Imagínense. Así está la comunicación. Entonces, hoy el líder, como usted, no es el que tiene los conocimientos guardados. Porque eso está en todas partes. Usted sabe mejor que yo. Esto va a ser una bomba tópica. ¿Cierto? Es cierto. De todo. Veamos cómo ligaron sus pastelitos. Saquémoslo para que los... Mire. Vamos a sacarlos de a uno. Están calientes. Cuidado. Mire. Mire qué lindo. ¿Ves? Para una tarde, para un almuercito. ¿Cierto? Mire qué rico. Pastel de tallero. Sí. Perfecto. Así se llama. Hecho como lo hacía mi mamá. ¿Le parece? ¿Quiere probarlo antes que nos vayamos? Se nos está acabando el tiempo. Le voy a regalar un tenedorcito, Dario, para que lo pruebe. Probémoslo. Probémoslo para ver cómo le quedó. Yo por acá tengo otro tenedorcito, ¿cierto? Listo. Probémoslo. ¿Qué le parece? Perfecto. Mire. Pastel de tallero. Además tenemos que decir que quedó delicioso. Sí, tenemos que decirlo. Por cierto. Porque lo hicimos, entonces no podemos decir que quedó feo ni nada cosa. Claro. No, lo hizo cierto con todo y con toda. Perdemos ahí toda la credibilidad. Pero la verdad que está rico. No es porque lo haya hecho yo, pero fue muy rico. No, yo creo que en ese revolver con paciencia, con perseverancia, estuvo el truco del plato. La perseverancia. Exacto, la perseverancia. Así es, sí señor. Así como está luchando por la paz y así como trabajó en los espaguetis, ¿le parece? Así es, sí señor. Bueno, se nos fue el tiempito. Me queda un consejo que lo veo siempre bien arregladito. Usted siempre bien molonito, como dicen en Chile, ¿cierto? Molonito dicen. Milagros. Productos milagros para usted, para la señora, ¿cierto? Para su madre. Productos milagros ahí frente al parque La Vía. Productos sin parabeno, sin sal. Todos naturales. Le van a dejar el cabello, pero impecable. Perfecto. Para que lo visite. Agradecerle, Darío, la visita. No, Marco, usted por la invitación, muchas gracias. Fue un honor tenerlo acá. No, no, no. Gente profesional hablando. Quiero que me regale un minuto y le diga a las mamitas por qué hay que votar sí por la paz. A las mamás, que son las que más les duelen los hijos, que son las que más les duelen el sufrimiento de los hijos, démosle una oportunidad a un país diferente. Las mamás, ustedes son las únicas que sufren por esos muchachos que les toca ir por uno u otro bando al monte a dispararse. Ustedes son las que les duelen a esos muchachos. Entonces, paremos. La única forma de parar es empezar. Y un buen paso para empezar el camino de la paz es refrendar los acuerdos, es apoyar lo que se viene trabajando ahí. Imagínense tener la posibilidad de que muchos de sus hijos que están en el ejército o que están en otros bandos, dejen las armas y se dediquen a hacer otra cosa. A la cocina, por ejemplo. Por ejemplo. A estar con ustedes en la casa los fines de semana y ahora no están porque les toca por una u otra razón sacrificarse y sacrificarlos a ustedes y su felicidad. Ustedes son las que más les duele la gente, los muertos, el sufrimiento. Ayúdenos a que esto de la paz sea una realidad. Ayúdenos a trabajar en el tema del sí, de refrendar esos acuerdos. Perfecto. Me gustaron tus palabras. Y yo lo único que quiero rellenar un poquito esto para decir que el votar sí no es votar por santo. Exactamente. Es votar por Colombia, es votar por la paz. Es votar por el camino y la paz. Sí, señor. Así es. Me parece. Muchas gracias, entonces, Darío. No, Marco. Usted. Cuando guste, aquí los espero. Muchísimas gracias. Agradecerle a las tamitas que están aquí mirándonos de su casita con estos ricos platos y lindos invitados como mis amigos. Nos vemos en el próximo capítulo.